En una provincia de alta conflictividad, decidimos que trabajar por la seguridad sí es nuestra prioridad. Implementamos 7 puntos de control y seguridad vial en las carreteras más conflictivas del Guayas, dotamos de 10 camionetas a policía y fuerzas armadas e implementamos las patrullas de camino. Pero nada de eso fue suficiente sin la reconstrucción del tejido social. Por eso, tenemos 6.000 chicos en 30 escuelas de fútbol y otros 800 en 25 escuelas de ajedrez. Avanzamos en nuestro plan protegiendo vidas para mejorar la infraestructura de 40 planteles, instalar cámaras de vigilancia y capacitar a la comunidad. El bachillerato acelerado permitirá a 1.000 boyacenses completar sus estudios y más de 35.000 personas recibieron capacitación digital en una provincia que está en movimiento.